Paul Pogba dio positivo en control antidoping. La agencia italiana de noticias Anza fue la que reveló que el de la Juve fue uno de los elegidos para esta prueba previo al primer partido de la temporada en la Serie A contra el Udinese, en el que por cierto se quedó en la banca. Pogba habría dado positivo en este control antidopaje a testosterona. El tomar testosterona como suplemento está prohibido, pues ayuda a mejorar el rendimiento, ya que se ha comprobado que mejora la ganancia de fuerza, de velocidad y la capacidad de recuperación. Por ahora el jugador está suspendido de forma provisional y así lo confirmó la Juve en un comunicado. Anunciamos que el jugador Paul Pogba recibió hoy la orden de suspensión cautelar del Tribunal Nacional Antidopaje tras el resultado adverso de los análisis realizados el 20 de agosto de 2023. Varios medios como Sport Mediaset señalan que Pogba tendrá tres días para solicitar un contraanálisis. Rafaela Pimenta, agente de Paul Pogba, habló de la situación de su jugador en Tutosport. Estamos esperando el contraanálisis y no podemos decir nada ahora. Por supuesto, Pogba nunca quiso infringir las reglas. Lo puedo garantizar. De resultar culpable, el castigo puede variar, pues depende de varias cosas, como por ejemplo, si es que lo hizo a propósito. Se menciona que el de la Juve podría ser suspendido de dos a cuatro años si se demuestra que él tenía la intención de doparse. Enrico Castellacci, médico especialista en estos temas de dopaje, dijo a TV Play, se puede tomar por error a través de pomadas o geles que erróneamente se consideran inofensivos. Lo grave sería que le hubieran aconsejado tomarlo. Antes de que esto saliera a la luz, en una entrevista con el medio Al Jazeera, Pogba habló un poco sobre su salud mental y lo que le afectó el chantaje y extorsión que sufrió el año pasado. El fútbol es muy bonito, pero es cruel. La gente puede olvidarte. Puedes hacer algo grande y al día siguiente no eres nadie, dijo. Después de estar cuatro meses de baja y fuera del Mundial, Pogba ahora está en más problemas, cracks. Ya veremos qué pasa en los siguientes días. Hasta este momento el jugador no ha dicho nada al respecto. Cracks, ya saben que todos los días subimos videos con la mejor información del fútbol internacional para que vayan a suscribirse y no se pierdan de nada. La albiceleste ya está en La Paz para el partido contra Bolivia de este martes. Así las cosas en el aeropuerto a su llegada. Toda una locura. Y como ya te hemos venido contando, el tema de la altura debe ser considerado en cualquier deporte. Que chequen esto. La Paz se encuentra a 3,600 metros sobre el nivel del mar. Y esto lo que genera en jugadores visitantes principalmente es desde mareos, dolores de cabeza, dificultades para respirar, que esto es lo que tiene mayor incidencia en el rendimiento dentro del terreno de juego, y otras afectaciones que pueden llegar a ser un poco más graves sobre estos jugadores visitantes. Entonces la selección argentina llegó preparada con estos tubitos que tienen un 95% de oxígeno puro. Esto ayuda a combatir el desfase de horario, los bajos niveles de oxígeno en el aire y son ideales para viajar a zonas de gran altitud, como en este caso lo es La Paz. Por cierto, Lionel Scaloni y su staff ya tienen un plan para este viaje. El mismo que hicieron en octubre de 2020. Llegaron 48 horas antes del juego. Pasarán dos noches ahí en un hotel lejos del centro. Este lunes ya entrenan en el complejo deportivo de The Strongest. Y por si había dudas, Messi sí viajó con su selección para enfrentar a Bolivia. Oigan, y ya que mencionamos a la pulga, parece que lo de reunir a Griezmann con el argentino en la MLS se podría dar. ¿Cuándo? Eso sí, quién sabe, seguramente solo lo sabe Griezmann, pero lo que sí ha reiterado es, mi objetivo sigue siendo la MLS. Esto contó el francés cuando le preguntaron nuevamente sobre la Liga Saudí, la que descartó totalmente. Tengo una familia y tres hijos, no es una decisión fácil de tomar, pero como saben, la MLS sigue siendo mi objetivo. Recordamos que hace unos días medios en Estados Unidos reportaron que el Inter Miami buscaría su fichaje en el siguiente mercado de verano, pero ya veremos si se logra. Griezmann también dio su punto sobre los jugadores que sí se fueron a la Liga Saudí. Entiendo a los que se han ido a jugar allí, estamos hablando de sumas de dinero increíbles. Aunque ganemos mucho dinero, algunos quieren proteger a sus hijos y nietos y me parece normal. Tendrán la obligación de jugar bien y demostrar todo su talento. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo con lo que dice? Y además, ¿les gustaría verlo en el Inter Miami? Este martes habrá partido amistoso entre Francia y Alemania. Previo al duelo, Ikaí Gundogan habló sobre cómo está el vestuario luego del despido de Hansi Flick. El ambiente en el equipo es actualmente una mezcla de tristeza, frustración y decepción. Como jugador tengo la sensación de haber defraudado a Hansi. El despido del técnico es histórico, pues la Federación Alemana nunca ha corrido a ninguno desde 1962. Todos los entrenadores anteriores se habían ido voluntariamente o habían cumplido con su contrato. Hansi Flick duró solo 770 días en su cargo. También en la selección polaca podrían quedarse sin entrenador. Varios medios en Polonia apuntan a que despidieron a su director técnico, Fernando Santos, pero aún no hay comunicado ni versión oficial, por lo que solo es información de la prensa. El periodista polaco Maciel Ivanski reveló, según mis informaciones, la decisión está tomada, pero el asunto debe resolverse con clase. Luego de la derrota contra Albania, que los deja en la cuarta posición de su grupo, con seis puntos, Robert Lewandowski dijo esto. Hemos tenido problemas desde el inicio de la fase de clasificación, comentó Robert, quien se cuestionó. ¿Qué ha pasado con un equipo que casi con la misma alineación solía jugar mucho mejor? Sé que tenemos potencial para jugar mejor y ganar. El siguiente enfrentamiento de la selección de Polonia en la clasificación para la Euro el siguiente año es contra Islas Faroe, que solo ha cosechado un punto de cara a esta clasificación en el grupo E. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Arteta fue clave para que eligiera el Arsenal. En el momento en que lo conocí, supe que él era de quien quería cuidar en la siguiente parte de mi carrera. Su forma de hablar, su aura, su manera de ver el juego. Estoy muy feliz con mi decisión, me siento como en casa, aseguró Declan Rice. La selección de Inglaterra lucirá esta camiseta antes del partido contra Escocia en homenaje a los 150 años de historia de la selección. No estoy teniendo todos los minutos que quiero. Estamos muy contentos con la llegada del míster, dijo Fabián Ruiz sobre su situación con Luis Enrique en el Paris Saint-Germain. El daño reputacional hecho al fútbol español es terrible. Es la mayor noticia en los medios digitales en la historia, mayor que el 11 de septiembre, dijo Javier Tebas sobre el caso Rubiales. Cracks, parte final del video, gracias por quedarse hasta acá. Vamos con dos cosas de la inteligencia artificial que tan en boca de todos está, ahora que se está desarrollando más, que tienen que ver con los GOATs del fútbol, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Vamos a ver primero a Leo Messi gracias a esta inteligencia artificial, de hecho específicamente un programa que se llama A-Hen, hablando en inglés. Ya sabemos que a Messi se le dificulta un poco, pero con esta tecnología, nada. ¿Qué les pareció, cracks? Inglés fluido, excelente, muy bien por Messi, que difícilmente, la verdad es que vamos a ver esto, porque Messi no se le da, no es algo que le guste además, ¿no? Y ahora nos vamos con este audio que publicó, ni más ni menos que la cuenta oficial del Real Madrid en TikTok. Pareciera que esto es hecho por algún fan de estas cosas que se hacen, pero no, fue el Real Madrid que puso lo siguiente, cuando hay parón de selecciones y admin necesita motivación para empezar el día. Chequen. ¡Epa! Me dijeron que todavía estás acostado, que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo, recuerda que tienes que disfrutar de la vida, recuerda que tienes que salir, a que nos vean un poquito la carita, que vean de lo que estamos hechos, hombre. Desearte un excelente día, que te la pases muy, muy bien hoy. Recuerda ser el más guapo, somos los dos guapos, pero no seas más guapo que el bicho, ¿ah? Ahí está la voz, pero idéntica a la de Cristiano Ronaldo, pues deseándonos un buen día, ¿no? Una motivación para comenzar el día, ya varios por ahí me dicen que lo van a tener de alarma para levantarse motivados con la voz de el bicho. Y hablando del bicho, hoy no lo extrañaron en su selección, la selección de Portugal, en estas eliminatorias rumbo a la Euro 2024, aplastó 9 por 0 a Luxemburgo. Es la goleada más abultada en la historia de la selección de Portugal, que por cierto, el equipo de Roberto Martínez marcha con un paso perfecto, lleva 24 goles anotados, 0 recibidos en los 6 partidos de estas eliminatorias. ¿Qué les parece, cracks? ¿Ya comienza a pintar Portugal con estos resultados y con estos números como uno de los candidatos fuertes a ganar la Eurocopa del próximo año? Déjenlo acá abajo en los comentarios y también lo que opinan de Messi hablando en inglés y Cristiano Ronaldo dando los buenos días y este mensaje motivacional. Y pues bueno, cracks, nos despedimos. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito, todas nuestras redes sociales, ya saben que siempre estamos muy activos para ustedes. Más al ratito hay un tercer video con más información para que activen esa campanita y no se pierdan de nada. Y nos vemos en el próximo video.